En mi troca del año ando con mi gente Muevo de a kilo, de agrapa o de a veinte Pino corriente, depende el ambiente Andamos como Cornelio, idos de la mente Nuestras vidas son vidas de malandrín Cueten la cintura con cueten el calcetín Pues fue poner fin Son las sindicadas, quebran bajadores y cobran deudas atrasadas ¿Cuál troca del año tenis? Que yo no te he visto nada Nomás una bicicleta que yo te compré robada Pa' andar de huevonis todo el día no les alcanza Los kilos que andas moviendo, pues ahí los traes en la panza Pa' qué tanta bladuría, muchacho yo no te entiendo Que tienen muchas pistolas, pues serán las del Nintendo No digas tantas mentiras, pa' apantallar a la raza Usted no tiene enemigos, pues no salí de la casa Así vivimos nosotros, burlando a la policía ¡Ay, ay, ay! ¡Tú eres Cholo de Playstation! ¡Vivís en la fantasía! Siempre andamos en peligro Y no nos espanta nada ¡Ay, ay, ay! ¡Gera, esto es P.K.D.M.! Si el otro de un Mayati se pegó una correteada Traigo la cartera gorda como Capulina Tengo viejas a lo loco, una en cada esquina es mi rutina Vivir al exceso con anillos en los dedos, cadenas en el pescueso La única vieja que tienes y debes de respetar Es tu madre que te lava plancha y así de tragar Que tienes muchos anillos y que vivís al exceso Mira, cállate el hocico, no andes ya fumando de eso Torcido nací y no me puedo enderezar Yo siempre quise hacer esto, no fue causa del azar Estoy seguro que lo mío ya estaba escrito Mis jefes no tienen culpa, me hice cabrón solito Cualquier día tuerzo, compa, y no hay agüite Creo en la reencarnación, ya vendré por el desquite No es despedida, solo adelanto Récele a Malverde, que es mi santo Como te gusta hablar, que un día te van a torcer Bueno fueras para estudiar, bueno para obedecer No juegue tanto Playstation, ya no sea tan fantasioso No ve que de tanta tele ya se siente usted un mafioso Un matón muy peligroso, con anillos muy costosos Con negocio misterioso y con un carro muy lujoso Pero usted solo un mocoso, muchachito irrespetoso Se la pasa allí diososo y quiere hacerse el muy chistoso Así vivimos nosotros, burlando a la policía ¿Y por qué no les cuentas que te me hacen la cama? Todavía estupefarás Siempre andamos en peligro y no nos espanta nada Ay, 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 no te animas a dormir ni con la luz apagada Para la sociedad soy un mal modelo Pero estoy más ensartado que un pescado en un anzuelo No me puedo zafar, ya hay más competencia De político a mafioso no se nota diferencia Mejor póngase a estudiar y no esté allí de huevón No le deja nada bueno ver tanta televisión Eche de ánimo a la escuela pa' que sea un hombre y de bien Y cuando tenga trabajo me pueda dar mi día a cien Así vivimos nosotros, burlando a la policía Ay, 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 tú eres cholo de Playstation Vivis en la fantasía Siempre andamos en peligro y no nos espanta nada Ay, Gerard, esto es peca, teme Si el otro de un Mayati te pegó una correteada Así vivimos nosotros, burlando a la policía Y por qué no les cuentas que te me hacen la cama Todavía estupezarás